Porque en medio de la marcha para celebrar el Día del Trabajador, muchos se expresaron acerca de lo que ocurrirá con la escogencia del nuevo gobierno en las próximas elecciones. Einar Valdés nos tiene los detalles. El Parque Porras fue el punto de encuentro para que las organizaciones de trabajadores del país conmemoraran el 1 de mayo. Varios dirigentes expresaron cuál debe ser la prioridad del nuevo gobierno que se escogiera este 5 de mayo y que empiece a funciones el 1 de julio. Los trabajadores hoy, en medio de un proceso electoral, demandamos de todos los candidatos el que salga, que necesitamos una caja de seguro social solidaria, una caja de seguro social humanista y una caja de seguro social de calidad. Y por eso, nuestro compromiso hoy, 1 de mayo, es la lucha y la defensa de que la caja de seguro social siga siendo pública y no a la privatización. El tema laboral también debe ser prioridad para el nuevo gobierno. Panamá tiene una alta tasa de informalidad y un 8.9% de desempleo. Se necesitan crear condiciones para la generación de oportunidades. Que darle mejores condiciones a los trabajadores. El año, en este mes pasado, negociaron un bono para los trabajadores jubilados y pensionados. Creo que ese bono es un paliativo lo que deben dar a los jubilados y pensionados. Significa que hay que corregir todas estas cosas, la seguridad social solidaria, tantas cosas que hay que hacer y que es necesario realmente buscar los fondos para darle mejor vida a los jubilados y pensionados y a la ciudadanía parameña. Salud, vivienda, costo de vida y educación también deben ser tratados con urgencia, consideraron trabajadores que acudieron a la marcha de este 1 de mayo. Hemos escuchado todo tipo de propuestas, en mayo diría que estamos saturados de propuestas, muchas promesas, demasiadas abiertas y que las posibilidades que se cumplan son muy remotas. Sin embargo, la realidad nos lleva a creer que la solución de este problema que estamos viviendo entre la política, la corrupción y las falsas promesas no van a dar el verdadero punto, que es la claridad y desarrollo y sobre todo transparencia que es lo que se necesita para este país. La prioridad primordial debe ser la redistribución de la riqueza, no podemos pasar o continuar pasando hambre en nuestro país, en nuestro país es el más rico en Latinoamérica, podemos decir el segundo en Latinoamérica, prácticamente el sexto en Latinoamérica digo, y el segundo en la peor distribución de la riqueza. Hay que revisar el modelo económico de nuestro país para poder alcanzar mejores ideas para el pueblo panameño. Al final, la clase trabajadora espera que quien sea que tome las riendas del país garantice paz social y atienda las situaciones críticas de diferentes sectores. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.